Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal la semana, fin de semana por medio, vamos a echar un vistazo Lidl Italia, Parzai, el día 8, llevan herramientas, estos días en España hemos podido comprar aproximadamente podremos comprar alguno más y no mucho, una hidrolimpiadora, pero en la web siempre más en Lidl España vamos a echar un vistazo en Italia, que es lo que van a llevar, y así vemos en unos días le tenemos y vemos los precios como andan para poder comparar en un futuro 39,99, esta máquina excéntrica, 3 años de garantía que hemos podido comprar en alguna ocasión al igual que este martillo, este martillo procutor que cuesta 24,99 viejo conocido que hemos podido comprar en multitud de ocasiones y con la aplicación de Lidl Plus en este país que por ejemplo tenemos un 25% estaría más barato si te pilla allí de vacaciones, a 4,49 este set de 6 piezas ¿Alguno de vosotros cuando va a Italia de vacaciones se mete en un supermercado Lidl? en comentarios podéis indicar lo mismo algunos que sí que se mete en vez de ir a por ejemplo a ver un museo o dar un paseo por por Venecia, pues os metéis en algún supermercado luego encontramos a 5,99 en lo que serían diferentes modelos de brocas y más artículos para trabajar en la madera como veis a 89 euros 39,99 está la lijadora está moladora de la marca Parzai, perfumance 59 euros y luego lo que son los discos a 4,99 ¿Cuánto nos cuestan los argentos? a 12,99 que estos días hemos podido comprar, luego llevan las bandejas magnéticas a 3,99 que no están mal los set para poder ver un poco sobre todo para el tema del coche que viene una luz que viene una especie de espejo con aumento a 7,99 lo que serían las barras que están imantadas para colocar las herramientas otra serie de accesorios a 4,99 cepillos 2,49 y luego llevan por ejemplo 5 pares de calcetines 5,99 14,99 sería esta lámpara de seguridad cinta de la marca 3M luego relacionado con el exterior y el jardín pues llevan a 99 euros esta motosierra a 39,99 podríamos comprar allí también que es más o menos lo que cuesta en España cortar ramas 2,99 las hojas para cortar de sierra 19,99 otra serie de accesorios telescópicos y luego llevan para las plantas a 6,99 3,99 accesorios de riego 12,99 una manguera y luego el césped que costaría 7,99 y esto es lo que en sí llevan para este 8 como veis un poco un pupurri de todo en líneas generales casi todos los artículos les hemos podido comprar son viejos conocidos iguales o parecidas referencias si alguno de vosotros tiene alguna de estas en comentarios puedes decir y también puedes decir pues mira este modelo le tienes actualmente en la web de Lidl de España o le he podido comprar hace un par de semanas en el supermercado de Cádiz o hoy por ejemplo yo a Cádiz o a Sevilla y en tienda de restos de Bazar pues había algún artículo de Bazar viene muy bien vuestra opinión ya que muchos de vosotros os gusta ir a España pues a comprar a tienda física y ver un poco el artículo más que en web que paséis una buena semana no te olvides compartir la información y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!